Cambiando de tema, les tengo una súper invitación a través de la comunidad de Aruba al gran bazar que la Iglesia Bautista Peniel estará realizando este próximo sábado 28 de noviembre en sus instalaciones, ubicadas en Santa Cruz 2D. Allí tendrán diferentes actividades para que ustedes puedan pasar un inolvidable día en familia. Aquel que es generoso le da al Señor y Él lo recompensará por lo que haya hecho. Así podemos encontrar cientos de pasajes en la Biblia que nos hablan de ayudar al prójimo, pues se llegó el momento para hacerlo. La Iglesia Bautista Peniel, este próximo sábado 28 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estarán organizando su gran bazar en donde grandes y chicos podrán disfrutar de diferentes actividades. Allí tendrán venta de ropa, venta de zapatos, deliciosos snacks y postres, cortes de cabello, lavado de auto. Pero también para los más chiquitines habrá diversión como Dino Jump y podrán montar a caballo. Para este fundraising se espera la colaboración de toda la comunidad para que vengan y disfruten de un agradable día en familia. Los fondos recogidos serán para la construcción del nuevo edificio. La cita es este próximo sábado 28 de noviembre en la Iglesia Peniel, en Santa Cruz 2D.